No hay nada peor que un equipo Que no ha conseguido nada Vaya de crack Esto es lo que me da la sensación que los Sacramento Kings Están haciendo Y es verdad que han tenido un éxito reciente Pero es exactamente el motivo Por el cual otros han pasado De ser uno de los equipos más seguidos Y más valorados de la asociación A ser de los más odiados Señores, antes de empezar con el vídeo Me gustaría dar las gracias a Fútbol Lufo Que sabéis que es patrocinador oficial del canal Anunciaros que están Las camisetas de Kyrie Irving y Kevin Durant En la página web Así que aprovecharía Para hacer un pedido Porque ya sabéis que tenéis un descuento del 8% Y además Si hacéis un pedido superior a 89€ Envío gratis Y una camiseta completamente gratuita Tenéis la información en la descripción Así como todas las instrucciones Para que sea todo fenomenal Darle pollo al tema Porque vale la pena este deal Por veintipocos euros Tenéis una camiseta De una réplica muy bien hecha Así que señores Considerad esta web Porque está francamente bien Volviendo a Sacramento Lo que están haciendo Es algo que yo creo Que les va a pasar factura No hace falta ir muy lejos Para ver como los Grizzlies Empezaron el año súper bien Y luego la vida les ha dado Un revés tremendo De decir que iban Bueno Súper sobrados en el oeste A actualmente No solo estar en una racha Bastante preocupante Sino que además En este trade deadline Los despachos tenían muy claro Que no están tan bien Como dice Jamoran Intentaron hacer algunos movimientos Porque tal y como están hoy No las tengo todas conmigo Que vayan a ganar un anillo Ofrecieron 7 picks Por Kevin Durant Y 4 por Mikael Bridges Y se quedarán vacíos Así que por muy de chulos Que vayan Tampoco es que Lo tengan tan hecho Y es que Desde la temporada Pasado Que empezaron a bifear Con los Warriors Jugadores contra estrellas Hablando de Strength in numbers Como riéndose De los slogans De los Golden State Haciendo faltas Muy subitas De tonos Y en fin Muchas campañas De estas de faltas De respeto Que han sido llevadas A este año Y ya se han multiplicado Demasiado No solo contra los Warriors Sino contra los Lakers Contra Spida Mitchell Contra incluso Los mismos Sacramento Kings En fin Esta chulería Que llevaban Durante todo el año Ahora mismo Le está pasando factura A uno de los mejores Grupos de jugadores jóvenes Y la verdad es que Estoy convencido De que son buenos De que puedan hacer daño Pero creo que es Todo lo contrario Que deben hacer Porque ya es suficientemente Difícil ganar un anillo Como para encima Ser el grupo Menos gustado De toda la competición Y es que parece Que no aprendieron De los Phoenix Shands Que es verdad Que eran muy buenos En campañas anteriores Pero se pasaron De chulos Y tuvo que venir Luka Para frenarles el carro Y literalmente Bajarles los humos Este año también empezaron Como si fueran los reyes Y bueno Les vino otra vez El revés de la vida Que se tuvieron Que quedar un poco calladitos Es verdad Que ahora mismo Están bastante fuertes Y yo si fuera La liga entera No los vacilaría Porque a la que vuelva A KD Me dan mucho miedo Pero está claro Que es una de las cosas Que deberían haber aprendido De no ser chulos No crearte enemigos Porque ya es suficientemente Difícil ganar Como para encima Que te tengan ganas Podríamos decir Que los Warriors Son una franquicia Muy chula Pero es que Seamos sinceros Se han ganado El derecho a ello Cuando empezaron No eran una franquicia Que vacilaban Que se ganaban enemigos Todo lo contrario A medida que han ido Consiguiendo Galardones Cosechar Records Se han ganado Una reputación Y al final No van a aceptar Vacilos de cualquiera Eso es normal Y eso Conlleva rifirrafes Pero de aquí A decir que un equipo Como los Grizzlies Como los Sacramento Kings O cualquier otro Que tenga una buena racha Se piense que están A su nivel Es completamente falso No hace falta ir más lejos Que con los Clippers Que en ese año Del 2020 Se pensaran Que eran los Reyes De Los Ángeles Que se pensaban Que eran mejores Que los Lakers Vacilaban a los rivales Incluso recuerdo En la burbuja Como Patrick Beverly Se reía de Demian Lillard Y le decía Nos vemos en Cancún ¿Cómo bien nos salió eso? Pues un poco mal Y sin ir tan lejos Los Atlanta Hawks Que por un poco de éxito Que tuvieron la post-temporada Se convirtieron En uno de los equipos Realmente más buenos De la Liga Pero justo la temporada siguiente Se les subió Yo creo que el éxito A la cabeza Empezaron mal el año Justificando que Joes Que la competición regular No es tan excitante Como los playoffs Y a día de hoy Están en un momento De crisis Es verdad que han fichado Al nuevo entrenador Que creo que puede ser Muy buena adquisición Pero en general La Liga A los equipos Jóvenes Y exageradamente chulos Los suele castigar Bastante Grabando este vídeo Me he dado cuenta Que Demian Lillard Ha metido 71 puntos Bounce Dame Streaks into the lane Going with a right hand scoop It was a fun evening Really fun evening Fans were really engaging The guys all the way See Jabari Smith Dame Double team Spins between defenders Into the lane He motors right to the rack Dame pops out Comes off the screen Shooting to three Drilled it Third Off the screen To three Davian Lillard Knocks down a triple Lillard With his 10th three-pointer Of the ninth Keeps it cock to the side Rapidly between the wickets Drives inside Outside the grand Figgs hangs Finds dame Step back three Powered up and in Windmilling his arms Blazers by Ten A burst into the lane Blushed him With a right hand Deep Que verdadera locura Y especialmente viniendo De unos Sacramento Kings Contra los Clippers Que vieron Como un Russell Westbrook Debutaba con Clippers Se fueron a la segunda prórroga Y metieron Con un promedio De 160 puntos Por equipo Que se fue a casi 300 y pico Una verdadera locura La NBA Este año no está teniendo Ningún tipo de sentido Qué bueno es disfrutar De una competición Tan reñida Considero que lo de Lillard Le estaban haciendo Dos por unos Así que no es el típico Es que no han defendido La mierda Para nada Es más Me atrevería a decir Que los 70 de Lillard Son aún un poquito Más complejos Que los de Endoraba Mitchell Porque lo hizo Con más efectividad Lo hizo dentro Del tiempo regular Y con menos Tiros libres Pero aún así Lo de Spida Hay que respetarlo Porque son 10 asistencias Juntos 70 puntos Contra un equipo Que a pesar de que Defensivamente no sea bueno Es más competitivo Que los Rockets Y en general El partido estaba más ajustado Así que no me quiero decantar Pero sí quería comentarlo Señores Muchas gracias Por apoyar el canal Suscribiros Si aún no lo estáis Recordad que Fútbol Lufo Es una muy buena opción Para réplicas NBA Barata Y con mucha oferta Así que señores Sin más Nos vemos en la próxima Adiós